Yo la veo cada día por mi calle en pasear Con andales de princesa y la melena alborotar Ella es la más bella Ay, refresco en mi ventana, luna clara frente al mar Rocío de la mañana, culpable de mi ansiedad Me muero por ella La sueño de noche y a la alba de día Me enredo en su pelo y en mi fantasía Y en mi princesa y la melena alborotar Baila mi princesa, baila la vida mía Con un beso puño no sé lo que haría Y este amor me va a matar Hoy me ha dicho que la quiero, que la quiero de verdad Que este amor me está matando y no lo puedo soportar Que es mi princesa quizá Y he dormido entre su brazo, pues su beso su verdad Ha hecho realidad mi sueño y ha calmado mi ansiedad Me ha robado el alma, la sueño de noche y a la alba de día Me enredo en su pelo y en mi fantasía Y en mi princesa y cara Baila mi princesa, baila la vida mía Con un beso puño no sé lo que haría Y este amor me va a matar Y este amor me va a matar En la noche y al alba de día, enredo en su pelo y en mi fantasía, y en mi princesa y ala, baila mi princesa, baila vida mía, porque su orgullo no sé lo que haría, este amor me va a matar, este amor me va a matar. ¡Gracias!